Espero ser perdonado si me equivoco, paisano, mirando ese vallo ruano media red, contramarcao. Tuve uno, como calcao por sus señales y pelo, y en la mitad del brazuelo tenía como ese, un lunar. Si no es aquel, ni qué hablar que son hermanos gemelos. El que me robó el caballo, regalo de un viejo amigo, he jurado darle el castigo, merecido se lo hallo, he jurado. Y sin desmayo viví rastreando al ladrón, y hoy se me dio la ocasión. Por eso, por eso pedirle quiero que no demore a parcero en darme una explicación. Le voy a comentar, paisano, la historia de este caballo, de qué manera este vallo viene a parar a mis manos. Lo compré, siendo orejano, a un caminante en vallé, y a pesar que lo marqué, lo tuve un tiempo perdido, y en las manos de un bandido contramarcao lo encontré. Y como soy pijón zafrero, en mi conchavo a destajo, por razón de mi trabajo me recorro el país entero. Fui a dar con unos quineros en la sierra de Aseguá, y justamente fue allá que me peché con mi ruano. Andaba en él un vallano de apelativo al maraz. Por el lunar del brasuelo le dije, ese vallo es mío. Y en señal de desafío se me volió contra el suelo, asustaba verle el pelo largo, enredado, hecho porra. Pa' acomodarse la gorra se acható la porra a mano, la estampa de aquel vallano ni dormido se me borra. Como se me vino al garano, me hizo arrancar en el acto, era aquel vallano un gato con el facón en la mano. Quise asustarlo, fue en vano, con unos tiros cualquiera, se me venía como fiera, menos mal que tuve suerte. Pagué barato su muerte, en un año estuve afuera. Cuando salí en libertad, tal cual como se lo pinto, por precaución en el cinto guardaba la propiedad. Un viejito de Aseguá me había estado cuidando el roano, la misma tarde paisano que dejé de ser recluso. Lo embosaló y me lo puso con el cabresto en las manos. Y ahora me reclama usted la pertenencia del roano. Usted lo perdió orejano, yo al comprarlo lo marqué. No cabe duda que fue el caminante el ladrón. Póngase en mi situación, por él yo maté a un cristiano y pagué por ese roano un año entero en prisión. De gaucho a gaucho le digo que me ha emocionado paisano con la historia de este roano, regalo de un viejo amigo. No puedo ser su enemigo después de haberlo escuchado. Lo que por él ha pasado lo llevaré en mi memoria como la imborrable historia de un vallo roano robar.